Vamos a comenzar por el principio, principio, principio. ¿Cómo conoces a Anuel? Pues mira, uno de los organizadores de la fiesta de Drake me hizo la invitación a la fiesta porque pues eran mis cumpleaños y bueno yo acepté la invitación y llevé a un par de amigas. Bueno, llegamos al lugar y cuando llegué vi a un amigo de lejos y le hice señal como que hola. Y bueno, caminé hacia el baño y ya de regreso al baño, él me hace señal como que ven y veo que al lado está parado Anuel. Entonces yo camino, me acerco y bueno, nos... Fue como un flechazo. Nos presentó, bueno, mucho gusto Melisa, Anuel y pues él fue muy cariñoso, muy amable, muy atento. Empezamos a conversar, que sí, me preguntaba que si te sientes bien, quieres algo de tomar. Yo no, estoy bien. Y pues a mí él siempre me había gustado. O sea, tú conocías su carrera. Sí, yo lo veía mucho por televisión, escuchaba su música y bueno, siempre me gustó. Y pues seguimos conversando, así como un hombre soltero, una mujer soltera que se conoce por primera vez. ¿Eso más o menos en qué fecha fue? Eso fue en septiembre del 2021. Ok, y ahí empezaron a comunicarse vía text message y hablar por teléfono. Exactamente. Ahí empezó la relación. Sí. O sea, la noche que se conocieron pasó algo. Sí, no te voy a mentir, no me la ven a picar de santa aquí, a decirte que pues nos acostamos como dos hermanitos espalda a espalda. Después de la fiesta de Dre, un grupo de nosotros fuimos a seguir la fiesta, a seguir la rumba. Y pues no, una cosa pasó a la otra y bueno. ¿Y cómo describirías ese encuentro? Amor, pasión, locura, estreno. Pues mira, él es muy apasionado, muy atento, muy cariñoso. Así como ustedes lo ven en las redes sociales, así mismo es él en persona. Encantador. Sí, muy amable la verdad. ¿Y en esa primera noche tú quedas embarazada? Exactamente. Ok. Y por tu cabeza, antes de que pasara lo que pasó, ¿pensaste en algún momento, espérate, él es una persona famosa, puede salir con cualquier mujer que quiera, yo estoy haciendo algo quizás sin protección? ¿Se te cruzó por la cabeza eso? Pues mira, yo en el momento, como yo te digo, él siempre me gustaba y pues yo le gusté. Y en ese entonces yo planificaba, yo tenía pues la T. Y cuando pasó lo que pasó, yo estaba segura que yo no iba a quedar en embarazo y él no se protegió tampoco. Él tenía la caja de preservativos y él no lo quiso usar. ¿Por qué? No sé. Entonces pasó lo que pasó y nada. ¿Y cuándo tú te das cuenta que estás embarazada de él? Mira, yo me di cuenta que estoy en embarazo. Bueno, cuando fui a Miami, que ya había regresado, que no me pude ver con él, yo tenía un atraso. Pero pues yo desde muy jovencita sufro atrasos. Entonces yo pensé que era normal. ¿Y le dijiste algo a él? Bueno, todavía no. Yo dije, bueno, espera, que pasen unos días, porque pues pensé que era normal, ¿no? Y bueno, nada que bajaba. Entonces yo dije, no, aquí no queda más de otra, sino que pues hacerme una prueba, porque empecé a sentir como mareos, náuseas. Y dije, bueno, eso está raro. Hago la prueba y salí positiva. ¿Qué fue lo primero que se vino a tu mente cuando diste el positivo? Mira, yo quedé frisa, yo, pero ¿cómo así? O sea, yo empecé a llorar, me atacaron los nervios, yo no sabía ni qué hacer. Y decía, pero yo pensé que yo no iba a quedar en embarazo porque yo estaba planificando y no. Entonces, de los nervios, llamé a la doctora a sacar una cita y al próximo día fui. Me volvieron a hacer un examen y me, bueno, me dijeron, felicidades, estás en embarazo. Y yo, Dios mío, me puse a llorar ahí mismo también, no lo podía creer. Y bueno, duré días así, días, pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios mío. Orando mucho. Y bueno, un día me desperté y dije, bueno, yo siempre soy una mujer independiente, trabajadora, sea lo que sea, sea como sea, la circunstancia voy a tener a mi hijo, no importa. Ok, el próximo paso fue decirle a Anuel, estoy embarazada, estoy esperando un hijo tuyo. ¡Gracias!